A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, estamos nuevamente en nuestra cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento. Hoy día para conversar de la atención primaria de salud, el eslabón tan relevante para la atención sanitaria en nuestro país, y cómo los kinesiólogos que la integran aportan a la salud y a la recuperación de las personas en sus comunidades. Hoy día nos acompaña Nancy Castillo, ella es miembro del Directorio Nacional de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Atención Primaria, y además ella es kinesióloga en el CESFAM, en un consultorio de atención primaria, ¿cierto? Santanita de Lobrado. Hola Nancy, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Nancy, la primera pregunta quiero hacerte un poco, si nos puedes contar un poco la historia de la atención primaria en Chile. ¿Cuándo parte y cuánto se incorporan los kinesiólogos a este eslabón de la salud pública chilena que es la atención primaria de salud? Bueno, la kinesiología, o sea, perdón, la atención primaria de salud ya nace hace muchos años en Chile. En un principio los kinesiólogos no participaban en la atención primaria, y estos ingresan a partir del programa IRA, que es el programa de infección respiratoria agudas que está enfocado a los niños. Ahí llega el kinesiólogo hace por lo menos unos 25 años, en la que el kinesiólogo se hace cargo de la población infantil con problemas crónicos respiratorios y además con patologías agudas respiratorias, haciendo, digamos, tratamientos, seguimiento y control de este tipo de pacientes. ¿Por qué el kinesiólogo, que tradicionalmente está en los hospitales, la atención terciaria, ¿cierto?, y de hecho en la fase final de la atención de salud, que es la rehabilitación, ¿por qué el kinesiólogo es llevado a la atención primaria y cómo impacta eso? Bueno, el rol del kinesiólogo ha sido, la verdad, muy crítico y fundamental en la parte respiratoria, y de ahí, digamos, nos diversificamos en múltiples tareas en el ámbito de la prevención y la rehabilitación también en la atención primaria. En la atención primaria se trabaja mucho en equipos, ya, o sea, en forma bastante transversal, sobre todo al pasar de los tiempos. Entonces, cuando se hacen intervenciones de promoción, de prevención, todo el equipo trabaja en conjunto, pero cada profesional y cada persona que trabaja en salud se dedica tal vez a un área más específica, ¿no? En los kinesiólogos partimos con respiratorios, pero nos hemos, como decía yo, recién diversificado. Ahora también he trabajado en el área musculoesclética, en neurorehabilitación, en Chile Crece Contigo, que tiene que ver con el desarrollo temprano de los niños, en accidentes vasculares también, cuando ya termina la fase de la rehabilitación en hospitales, y nosotros también los atendemos para evitar, por ejemplo, que al no trabajar se puedan quedar postrados, por ejemplo. Entonces, ha sido un impacto grande y nos hemos posicionado bastante bien, la verdad, en el equipo de la atención primaria de salud. Nombraste recién a un grupo muy especial de la población, que es las personas que están en condición de postración. Aquellas personas que no pueden acceder a la atención en un centro de salud. Les cuesta mucho desplazarse a un hospital, les cuesta mucho desplazarse a un consultorio. Y en el caso de la rehabilitación, como todos sabemos, la repetición del tratamiento, esto de tratamiento por sesiones, una, dos, tres, diez, veinte, a veces periodos largos de meses, hace que sea muy complejo para estas personas. ¿La atención primaria qué tiene para ellos? Bueno, últimamente, sobre todo, se han estado implementando programas de visita, y en esa va el médico, va la enfermera, va el TENS, y están yendo también los kinesiólogos, con distintos objetivos. Por ejemplo, los objetivos en la parte respiratoria, de controlarlos y evitar que ellos se descompensen y llegan a hospitalizarse por problemas respiratorios, porque, por ejemplo, no están bien controlados, no están haciendo bien su tratamiento. Y también está la parte motora, en la que se les hace una intervención justamente para evitar que lleguen a una dependencia mayor. Lo otro importante es que los SESFAM están pensados en territorio. Entonces, ya estamos más cerca del paciente. O sea, si nosotros tenemos que tratar a un paciente querido, por ejemplo, en Los Prados, no sé, le quedará 500 metros el consultorio de su casa versus el Hospital San Juan de Dios o el Hospital Felibull, que son sus hospitales de referencia, en que se tienen que trasladar, no sé, dos o tres kilómetros. ¿La población qué podría encontrar desde los kinesiólogos en un consultorio para atenderse qué tipo de dolencias, enfermedades o condiciones de salud? Mira, voy a empezar por, como cronológicamente, lo que se ha ido implementando en la quinesiología en la atención primaria. Partiendo por las salas IRA, que atienden a niños crónicos, como por ejemplo que tienen diagnósticos de asma, de, no sé, fibrosiquística, de síndrome bronquial obstruptivo, ya sea agudo o recurrente. Todo ese tipo de pacientes se pueden atender en la sala IRA. Luego se implementan las salas IRA, que también son salas de respiratorio, pero de adulto, ya. Entonces ahí vemos pacientes con asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con limitaciones crónicas al flujo aéreo, como por ejemplo bronquiectasia, fibrosis pulmonares. Y también vemos pacientes con patología aguda, ya sea que sean crónicos que se descompensan o pacientes con foco especial en la población de riesgo, por ejemplo, neumonía en adultos mayores. Luego tenemos la sala de rehabilitación con base comunitaria, que ve patología musculoesquelética y también neurológica, como por ejemplo astrosis, ya sea de rodilla, de cadera. Ve también patologías como los lumbagos, tendinitis, todo ese tipo de cosas. Además, los pacientes que sufrieron de algún accidente vascular, también la sala los asume para el tratamiento y seguimiento y la rehabilitación. Y en lo último que se ha implementado, que ha tenido una trascendencia muy grande, es solo el programa Más Adulto Mayor Autovalente, en el cual la población adulta mayor se incorpora a talleres en donde acuden a talleres de rehabilitación física, o sea, no de rehabilitación, sino de promoción de actividad física para evitar el deterioro cognitivo. Y la verdad es que cada vez uno ve que asisten más adultos mayores a estos talleres, la pasan muy bien y la verdad es que eso es un insumo súper grande para evitar que ellos, o sea, se mantenga con una autovalencia y se mantenga participando activamente en la sociedad. Porque pasa mucho también que el adulto mayor se queda un poquito solo y con esto como que se reintegran a un grupo y se mantienen bastante bien. La atención primaria tiene niveles, entiendo yo. Bueno, están los CEFAM, que son centros comunitarios para donde se ofrecen estos programas, pero también hay centros de mayor complejidad, ¿cierto?, donde se atiende patología más de urgencia. ¿Nos puedes contar algo sobre esos lugares y cómo se ubican, cómo se llaman y cómo funcionan en beneficio de la población? Bueno, en las comunas hay centros que se han incorporado también en los últimos tiempos, como por ejemplo los centros de alta resolución y los CRS. Los centros de alta resolución son servicios de urgencia que en su mayoría atienden 24 horas, o sea, están permanentemente abiertos y atienden urgencia. Y ahí, sobre todo en campaña de invierno, el kinesiólogo también se ha incorporado para colaborar en esta tarea. Y en la época de COVID también cumplió un rol fundamental el kinesiólogo en la toma de muestras de PCR, antígeno y todo el trabajo que se hizo con el COI. Y los centros, los CRS, que son centros de referencia, ahí ya es como un paso intermedio entre el CESFAM y el hospital, en el cual también tenemos especialistas. Y también hay, digamos, broncopulmonares, infantil adulto, hay traumatólogos y hay kinesiólogos también viendo el tema de rehabilitación poloesquelética y neurológica. ¿Cómo han vivido la campaña de invierno que ha sido, por lo menos en su inicio, especialmente dura este año? Sí, bueno, yo llevo también bastantes años, casi 20 años en la atención primaria y ha sido una campaña dura, pero la verdad es que nosotros siempre hacemos gestiones para prepararnos un poco para recibir la demanda que significa la respiratoria en esta época. Tenemos más cupos para atender, por ejemplo, pacientes espontáneos que llegan sintiéndose mal y acudiendo espontáneamente para que nosotros los atendamos. Nosotros tenemos una población ya que está bajo control, que conocemos y que ellos, digamos, nos golpean la puerta, nos dicen que se sienten mal y nosotros tratamos de resolverlo dependiendo la gravedad dentro del día, dentro de la semana, para resolverlo lo más pronto posible y evitar justamente que caigan hospitalizados. Entonces, esa demanda un poco se prepara, porque, como te digo, estas campañas las hemos vivido siempre. O sea, tuvimos un paréntesis en pandemia porque no habían otros virus circulando y solamente nos preocupamos del COVID, pero ahora, vuelta, nos volvimos a preocupar de otros virus que estuvieron escondidos un rato y que atacaron también fuertemente a la población adulta mayor, la influenza que nos llevó a muchos pacientes a hospitalizarse, cosa que en los años anteriores teníamos bastante controlado. O sea, este año se notó el aumento del ingreso hospitalario de los pacientes adultos mayores complicados por la influenza. Algunos tips para la población respecto de cómo acceder de manera oportuna, cómo sacarle mejor provecho a la atención primaria, ¿qué recomendación le harías tú a la comunidad? Si tú estuvieras hablando con tu comunidad y decirle, mire, acceda mejor así, puede requerir estos servicios, ¿qué le podríamos recomendar así como tips cortitos para ir cerrando ya? Bueno, en la parte administrativa, lo primero es que ojalá la gente se inscriba en un CEFAM, que quede cerca de su lugar, o donde vive o donde trabaja, que en el fondo le sea más fácil acceder. Y luego que acceda a los múltiples beneficios que tiene. O sea, si yo soy sano, puedo ir a hacerme controles preventivos, por ejemplo, el empaque del adulto en que puedo ver si tengo alguna patología crónica que yo desconozco, si tengo alguna patología crónica, acudir para mantener mis controles y mi tratamiento al día. Y luego, si estoy enfermo, saber dónde acudir. Ya hay distintos niveles de atención y hay que saber dónde acudir. Si es algo que no es grave, idealmente cuando uno está inscrito, pedir una hora médico donde se lo va a atender por hora, se le va a otorgar su tiempo y se le va a dar su tratamiento. Si es algo más urgente, uno puede ir a los servicios de urgencia, que son los que se llaman SAPU, y ahí también se le va a otorgar una atención que tal vez no es tan rápida, porque depende un poco del nivel de gravedad que tenga el paciente. Entonces ahí se va a categorizar. Entonces, lo ideal es que si no es tan grave, pida una hora. Si es algo que está un poquito más grave, se vaya a la urgencia, o a los centros de alta resolución. Y bueno, los signos de alarma siempre que son tan conocidos y que ahora se han mostrado mucho en los niños, cuando tengan respiración ruidosa, rápida, que noten que se le hunden, que se le hacen hoyito a cabo entre las costillas, se empiezan a respirar con dificultad, que tienen rechazo alimentario, o que está medio desorientado. Lo mismo en los adultos mayores, cuando ustedes ven que el paciente está un poquito agresivo, medio oído, con mucha somnolencia, y también cuando hay signos, por ejemplo, de cienemos, y vale decir que se le ponen las uñas o los labios morados, o respira con dificultad, también hay que llevarlo rápido a un servicio de urgencia. Estuvimos hoy día con Nancy Castillo, miembro del Directorio Nacional de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Atención Primaria, para hablar precisamente de Kinesiología en Atención Primaria. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en nuestra cápsula de Kinesiología en Movimiento. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.